¡Hola, hola! Espero que te encuentres súper, súper bien. Tenemos esta sección de colores en donde te muestro los accesorios de determinado color. En este momento te voy a mostrar en color blanco, ¿ok? Comenzamos con la experiencia de Vick, aunque este no es del todo blanco, pero es de colores y creo que es importante que lo tengas. Tiene incluso el color blanco. Para poderlo obtener necesitamos cierta cantidad de puntitos. Me parece que la cantidad de puntos que te pide para poder desbloquear cada ciudad depende el nivel que tengas, ¿ok? En este caso a mí me pidió 300 puntitos que se obtienen dibujando, ¿ok? No importa que hagas como una obra maestra, solamente tienes que hacer un dibujo, este te dará puntos y tienes que recolectarlos, ¿ok? Con estos puntitos desbloqueas las ciudades. Para poder obtener este accesorio del que te estoy hablando necesitamos desbloquear la ciudad y vamos a buscar el castillo para poder encontrar nuestro accesorio gratuito, ¿ok? Aquí está el castillo. Vamos a ingresar. Y justo al fondo encontraremos nuestro accesorio. Se trata de una capa de colores, si bien no es del todo blanca, pero tiene este color del que estamos hablando y es gratis, ¿ok? Entonces vamos a obtenerla de manera gratuita. Vamos a hacer esto desde cero, ¿ok? Para el primer accesorio desde cero vamos a buscar esta experiencia. Los accesorios que te voy a mostrar son realmente fáciles de obtener. Vamos a ingresar a esta experiencia. Vamos a darle play. Listo, ya dentro de la experiencia vamos a caminar hasta este apartado y va a aparecer como una introducción, un tutorial del juego. Y vamos a darle clic en siguiente para poder obtener nuestro accesorio, ¿ok? Solamente tenemos que interactuar y aquí nos aparecen los emblemas concedidos, ¿ok? Entonces vamos a nuestro inventario a verificar que nos hayan regalado los accesorios. Y sí, aquí lo tenemos, tenemos la playera blanca de Mars. Coméntame aquí abajito si ya la tienes. El siguiente accesorio lo vamos a encontrar dentro de la experiencia Burrito, fabricante de burritos. Es una experiencia divertida ya que tienes que crear tus burritos y venderlos, ¿ok? Tienes que recolectar la cantidad de 35 burritos en total para poder obtener el accesorio que más te guste. Vamos a interactuar con este personaje principal. Listo, dice que si queremos rodar unos burritos, vamos a darle clic en siguiente. Y te muestra como un tutorial de lo que tienes que hacer, ¿ok? Tienes que prácticamente ir siguiendo los pasos. Aquí te aparece un conteo de si estás listo y llega tu primer cliente. Vas a arrastrar los ingredientes que te vaya mostrando en pantalla. Oye, realmente es un proceso sencillo, pero es divertido. El poco tiempo que jugué esta experiencia me gustó mucho, así que coméntame si ya la has jugado y si ya lograste conseguir este accesorio. Este accesorio creo que no lo tengo en mi cuenta principal, así que también voy a reclamarlo, ¿ok? Miren, aquí yo voy a elegir este accesorio porque fue el que más me gustó. Es como un accesorio de cabeza, lo puedes elegir entre estos demás, ¿ok? Recuerda que tienes que reunir la cantidad de 35 burritos vendidos para poder reclamarlo. Si no te deja reclamarlo, reinicia el juego y listo, ya tienes tu accesorio de manera gratuita. Así es como se ve dentro de tu avatar. No sé por qué me dejé el avatar de niño, pero bueno, no importa. Ahora vamos con esta mochilita, yo sé que algunos de ustedes ya la tienen y sigue disponible, es lo mejor de todo. Lo vamos a encontrar en la experiencia AO Adventure y esta experiencia nos brinda, de hecho, tres accesorios gratuitos. Y para la mochilita es muy, muy sencillo. ¿Qué tienes que hacer? Jugar. No es necesario que ganes, solamente tienes que completar la partida de tenis, ¿vale? Así que vamos a avanzar y buscar una cancha disponible para poder cumplir la meta y de esta manera lograr obtener el accesorio gratuito. Aquí como puedes ver ya traigo la mochila porque no se grabó el proceso cuando la obtuve por primera vez. Pero básicamente es jugar dentro de esas canchas, no importa ganar, solamente tienes que jugar, unirte a cualquier juego y listo. La tenemos dentro de nuestro inventario, ¿ok? Recuerda que es un accesorio trasero, se verá de la siguiente manera. Vamos a estar creando outfits con todas estas cositas, así que te invito a que los obtengas ya que es con 0, 0 Robux. Entonces, tenemos esta experiencia de Rush, es una experiencia que tampoco había jugado, pero es muy linda. O sea, solamente tenemos que contestar una serie de preguntas. Yo te voy a compartir las respuestas, ¿ok? No importa si te equivocas, esto se va a repetir las veces que sean necesarias para que tú puedas obtener el accesorio gratuito. Yo te dejo las respuestas para que sea mucho más sencillo el proceso de obtención, ¿vale? Vamos a avanzar hasta donde está el quiz y básicamente aparecen las respuestas en la pantalla y tú te tienes que colocar en la respuesta correcta, ¿ok? Entonces, aquí te dejo las respuestas para que solamente contestes esto de manera más sencilla y puedas obtener el accesorio gratuito. Una vez que termines el cuestionario, vamos a nuestro inventario, vamos a verificar que realmente tengamos el accesorio. Y sí, es esta playera. Lo primero de todo es que podemos reclamarlos todos. Para esto nos vamos a esta experiencia. Te dejo el link aquí abajito por si tienes alguna duda al entrar. Y una vez que estemos dentro de la experiencia, tenemos que caminar hacia este edificio. Caminamos por la parte de atrás hasta encontrarnos la llave. Aquí está la llave, la tomamos y damos clic aquí en donde dice llévame ahí. Ok, estamos en la habitación y aquí tenemos que entrar para poder obtener la pijama. Automáticamente nos aparece el emblema. Ahora, para nuestro segundo accesorio tenemos que caminar, así que sigue mis pasos. Vamos al closet y en este apartado vamos a jugar con la ropa que nos aparece. Damos clic en empezar y es básicamente una trivia en donde tenemos que adivinar el outfit que tiene la imagen. El emblema te lo darán hasta que termines la ronda. No es necesario que ganes. Una vez finalizado el juego te aparecerá el segundo emblema. Y para nuestro tercer accesorio te recomiendo reiniciar tu personaje o regresar al inicio en donde empieza la partida. Y caminamos hacia el lago. Aquí vamos a empezar la prueba contrarreloj de lanchas, así que caminamos hasta aquí. Y damos clic en empezar. Automáticamente empieza la carrera y tienes que completarla. Una vez finalizada nos aparecerá el emblema de nuestro tercer objeto. Y así es como se ven los tres accesorios junto con la pijama, están super cute. Así que vamos a ir a esta experiencia, te dejo el enlace aquí abajito en la descripción, por si tienes alguna duda. Y tenemos que encontrar tres objetos. Vamos a entrar primero a esta puertita y lo vamos a encontrar justo en esta sillita, así que vamos a avanzar y vamos a subir aquí. Trata de subir por aquí y listo, tenemos la primera. La segunda la vamos a encontrar justo en la casita del árbol, así que vamos a bajar por aquí, continuar por aquí, avanzamos, seguimos por aquí, la tirolesa se utiliza desde arribita del árbol, ¿vale? Para que no lo estés intentando como yo. Siempre hago el chat porque sé que algunas veces me puede encontrar con algunas de ustedes. Así que vamos a subir por aquí por las escaleras y encontramos la segunda monedita. Para la tercera monedita vamos a entrar a esta botellita y vamos a iniciar el jueguito de parkour. La verdad a mí me estresó un montón porque tenía mucha sensibilidad en mi mouse, así que ya no lo finalicé, pero al momento de que finalices este parkour encontrarás la tercera monedita. Así que mucha suerte en este minijuego, la verdad es que yo no lo terminé, pero espero continuarlo más al ratito. De verdad deseaba compartirte este video antes para que obtuvieras este lindo sombrerito. Está súper cute. Dentro de la tienda también hay algunos accesorios rosas gratis y el cabello rosa básico no es la excepción. Así que vamos a mercado y vamos a personalizar nuestro rango de precios en ceros. Este es el cabellito rosa, la verdad es que no es muy lindo que digamos, pero es gratis y es rosa, así que si te gustan estos colores puedes obtenerlo. Digo, si vas empezando tu cuenta, esto queda fenomenal por el tema de que pues es gratis, es un cabellito diferente al tocino y pues vamos a obtenerlo por cero robux. Dentro de esta experiencia vamos a encontrar otros accesorios gratuitos. El método de obtención es demasiado, demasiado fácil. La experiencia se llama Tai Verdes y es una experiencia que salió hace algunos meses en donde podemos adquirir accesorios de manera gratuita. El procedimiento es demasiado sencillo, así que vamos a ingresar a la experiencia y sigue mis pasos. Ok, vamos a ingresar al mercadito y aquí nos aparecen automáticamente los accesorios gratis. El primero y es tono rosa es esta gorrita, tenemos también un solecito y unas gafas. Estos no son rosas pero se pueden obtener de manera gratuita, ¿vale? Así que cómpralos. Ahora sí te voy a enseñar cómo se ve. Es una visera, la verdad es que no sé cómo se llama en tu país, pero es muy bonita y personaliza nuestro avatar de manera gratis, súper bonito y súper fácil. Vamos a entrar a esta experiencia, el link te lo dejo en la descripción para que no tengas ninguna complicación. Así que vamos a entrar y tenemos que avanzar hasta estos puntitos verdes. El primer accesorio nos lo otorgan saludando a este personaje y entrenándolo al nivel 2. Te recomiendo situarte justo al lado de los banquitos para obtener mucho dinero y así poder construir cada una de estas cositas que te aparecen en el mapa. Al igual, entrenar a tus personajes para que te den mucho más recurso. Para obtener nuestro segundo accesorio gratuito, tenemos que construir la oficina y equiparla completamente. Te recomiendo situarte justo al ladito del banquito para que te dé todo el dinero y puedas equipar tu oficina de una manera súper rápido y sin tener que regresar al banquito a obtener dinero. Para obtener nuestro tercer accesorio, tenemos que construir el salón de belleza y equiparlo completamente. Nuevamente te recomiendo esperar a que se acumule un poco de recursos para que equipes tu salón de belleza de una manera más rápida. Una vez que lo equipes completamente, te aparecerá el emblema de belleza. Tenemos otro accesorio gratuito que tal vez muchos de ustedes ya lo tengan y lo vamos a encontrar dentro de la experiencia Metaverse Centro de Campeones de Metaverse. El método de obtención es muy muy sencillo. Solamente tenemos que ingresar a la experiencia y esperar a que cargue. De hecho te aparece en algunas ocasiones la insignia desde que vas ingresando. Otras tienes que esperar a que pase la intro y aparecerá del lado derecho el método de insignia que ya has obtenido el accesorio gratuito. No es necesario que te quedes a jugar ni nada, así que vamos a salirnos de la experiencia y vamos a buscarlo dentro de los pantalones clásicos y dentro de las camisas clásicas. Es un outfit totalmente rosa de Metaverse. Es gratis y si no lo has obtenido, este es el método de obtención. Estos son los accesorios gratis rosas. Coméntame aquí abajito si te gustaría una segunda parte y qué color te gustaría ver en el siguiente video. Hola, hola, espero que te encuentres súper súper bien. Siguiendo la temática de los colores y accesorios gratuitos según la temática, hoy te comparto los colores morados. Vamos a comenzar con esta experiencia, así que vamos a buscarla en Roblox. Es esta minigames de batallas de Roblox. Es la primera que aparece. Vamos a darle play y vamos a esperar a que cargue. ¿Qué tenemos que hacer dentro de esta experiencia? Tenemos que ingresar y básicamente esperar un poquito porque esto es un poco tardado. Vamos a avanzar hasta donde está el círculo amarillo. Esta experiencia es muy sencilla ya que es muy fácil obtener el accesorio, ¿ok? Entonces vamos a avanzar hasta el círculo amarillo. Sigue mis pasos. Justo en esta rampita vamos a bajar y vamos a continuar caminando hasta el círculo amarillo. Ya dentro del círculo vamos a interactuar con esta máquina y nos va a aparecer el ícono de reclamar el accesorio. Automáticamente nos aparece el emblema y listo, tenemos nuestro accesorio morado primero. Es así como se ve dentro de nuestro avatar. Es un accesorio lindo y lo mejor de todo es que no es por stock. El segundo accesorio lo vamos a encontrar dentro de la experiencia Island and Move. Así que vamos a ingresar y esperar a que cargue. Verifica que coincidan los creadores de las experiencias para que no te confundas, ¿ok? En esta experiencia tenemos que canjear códigos. Así que baile poniendo pausa a la pantalla para poder copiar los códigos que te voy a mostrar. Cada código nos otorgará un accesorio gratuito. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a nuestro inventario y vamos a verificar que nos hayan obsequiado los accesorios. Comenzamos con estos audífonos. También nos han otorgado estas gafas en tono morado, que no sé por qué no las probé, pero también nos regalaron unas gafas en tono morado. También tenemos este accesorio de hombro que dentro de mi avatar no es muy visible, pero ya nos lo regalaron, ¿ok? De accesorio trasero tenemos esta mochila que es con letras moradas y esta espada en tonos morados, ¿ok? Creo que ya es todo lo que nos han obsequiado dentro de esta experiencia, así que vamos con la tercera, ¿ok? Para esto vamos a ingresar a esta experiencia que se llama Beat the Scrummers y es la primera que te sale, ¿ok? Así que vamos a darle play. Ya dentro de esta experiencia tenemos que buscar a los personajes y hablar con ellos, contestar una pregunta y en todas las respuestas es no confiable. Abajo te aparece el contador de los personajes, tiene que decir 10 de 10. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a nuestro inventario y aquí tenemos este escudo en tono morado. Cuéntame si ya lo tenías o si lo estás logrando obtener. El día de hoy tendremos este pixel de rosa de corazón a las 2 pm hora este, ¿ok? El código a canjear se otorgará mediante Discord, yo te voy a estar informando aquí abajito en el comentario fijado. Vamos a esta experiencia y vamos a ingresar y automáticamente al ingresar nos aparece un emblema en donde nos otorga este sombrerito. Es muy bonito y es muy muy fácil de obtener dentro de la misma experiencia vamos a avanzar hasta donde está este salón de fiestas. Y aquí vamos a esperar a que se reproduzca el video de fondo. A la mitad del video nos darán un accesorio y al final una carpita en tono morado. Así que te recomiendo que estés todo el video, ¿ok? Aquí te muestro el accesorio que es de cuello y tenemos una capita que aquí no he grabado el proceso de cómo se ve puesta. Tenemos esta experiencia que se llama Mansion of Women y para ello vamos a canjear códigos. Así que te recomiendo nuevamente ir colocando pause en la pantalla para que copies los códigos. Gracias por ver el video. Vamos a nuestro inventario a verificar que nos hayan obsequiado los accesorios. Y tenemos nuevamente otra mochila, tenemos un accesorio que va en la cabeza, que son estos. Tenemos uno de cintura, que son dos. Uno en tono amarillo, que nos servirá para otro video y en tono morado, que es la temática de este video. Coméntame qué color quieres que siga en el siguiente video y con mucho gusto lo hago. Así que déjame tus comentarios, sugerencias, activa la campanita de notificaciones. Sígueme en mis redes sociales, nos vemos en el próximo video. Bye!